Bueno, pues con Tomás estamos en las interioridades del Museo del Atleti para hablar de Estelbert, pero también un poco para hablar de él porque yo recuerdo, no es la primera vez que pasas por la visita, ¿quién es Tomás Ondarra? Bueno, pues... Galarza. Tomás Ondarra Galarza es un birbainito más, sin más. Este fin de semana puedes adentrarte con nosotros en las interioridades de Salmamés, de la mano de Tomás Ondarra, autor del libro Únicos en el Mundo, quien además con Asir Arrate, director del Museo del Atleti, nos contarán cosas muy curiosas. ¡Te esperamos! Recuerda, el sábado a las 8 y el domingo a las 3 de la tarde en Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia.